a que no caigamos en noticias falsas. Actualmente circula en redes rumores sobre un concierto virtual, un evento que no tenemos programado realizar en ningún momento de este año y que no hemos proyectado dentro de nuestro plan de acción. Si tuviéramos pensado realizar algún evento de este tipo, lo haríamos con artistas y con la logística de Barranca Bermeja, porque eso es lo justo y es lo coherente. Nosotros queremos hacer las cosas bien y las vamos a hacer bien, pero invitamos a que no caigan en esos rumores que solamente le hacen daño al sector cultural, al gobierno y a Barranca Bermeja. No dejemos de lado lo bueno que ha hecho este gobierno para los artistas, concentrémonos en eso. Lo importante es garantizar en este momento que todas las acciones que hagamos como gobierno van a ser en pro del desarrollo de la cultura y el arte en Barranca Bermeja y favoreciendo a los artistas de la ciudad.